Música Estamos aquí con Lupita Fede, Lupita José Valdina, ¿cómo fue trabajar con él? Mira, fue maravilloso, la verdad, fue, Dios mío, cuando yo trabajé con José Valdina, él era el hombre más guapo del universo, la verdad, y a mí, bueno, a mí me atraía mucho él. Lo que pasa es que nunca llegamos a tener un romance en la vida real, digamos, porque lo nuestro fue más que nada esa cuestión de la novela, ¿no? El trabajo en sí diario de la telenovela, en fin, era aquella época romántica, aquella época que no había tiempo y no se usaba mucho mezclar el romance con la vida real, ¿no? Digamos, la novela con la vida real. Pero él fue un hombre profesional, fue un hombre muy serio, muy... a mí me encantó trabajar con él. De hecho, yo trabajé siete años con José Valdina. Luego él se casó, yo me casé, y lo curioso fue que mi primer matrimonio se terminó por culpa de José Valdina, porque mi marido no soportaba que yo me diera un beso con José Valdina. Aunque los besos en aquella época eran unos besos ficticios, eran unos besos de, digamos, de un roce que había de labios, pero no eran los besos de verdad. Y sin embargo, él no pudo soportar eso, y por eso se terminó mi matrimonio. ¿Rolando Barral, cómo fue trabajar con Rolando? Rolando Barral, mira, él fue un hombre... no trabajé mucho con él, pero sí, sí lo recuerdo, creo que intervino en una de las novelas, y él es muy simpático, muy echador de bromas. Completamente diferente a Valdina. Pero sí, sí me agradó, me agradó trabajar con Rolando. Lupita, yo me he dado cuenta que antes en la telenovela de antes, no había mucha gente del color oscuro. ¿Por qué eso es debido? Que siempre ponían a la mujer oscura como silvienta, siempre había... ¿había tanto estereotípico o racismo? ¿Racismo? Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Yo, las primeras novelas que yo recuerdo, no había muchos personajes en realidad de color, yo no recuerdo muchos, todavía, todavía hasta el día de hoy. Pero yo creo que no era tanto en el caso nuestro por racismo, porque en Latinoamérica no existía un racismo tan profundo como acá. Ajá. Como acá, ¿no? Pero sí es más o menos el cliché que las muchachas domésticas, de hecho yo, que hice una muchacha que trabajaba en una casa, muchacha de servicio, de servicio, en la Zulianita, yo me vestía con trenzas y... Era un poco el cliché de lo que es una persona que trabaja en una casa de familia, ¿no? Un poco oscura, un poco... ¿La relación? Ese es el cliché. Pero ahora no, ahora se ven cualquier tipo de personas en la telenovela. Gracias a Dios que ha cambiado. Delia Piallo, la escritora de la telenovela, ¿cómo era trabajar con ella? ¿Ustedes tenían diferencias de opinión? Mira, Delia era una mujer que... ella era una gran escritora. Yo creo que no ha habido nadie como ella. Porque ella era una escritora romántica, profunda también. Era una mujer muy intelectual. Ella no era... ella cuando escribía, escribía como del corazón, ¿no? Y decía, digamos, lo que las mujeres... yo creo que Delia Piallo fue una de las primeras feministas. Yo me acuerdo que en Cristal yo tenía parlamentos que yo decía, pero bueno, yo trabajo, yo mantengo el hogar, yo... Que era como una mujer adelantada a su época, ¿no? Porque en ese momento las mujeres eran generalmente amas de casa, ¿no? Sin embargo, yo en ese papel, en Cristal, de Victoria Ascanio, era una mujer profesional. Ella fue una gran escritora. Mi relación con ella fue buena, pero ella generalmente... Ella vivía en Miami y nosotros hacíamos las novelas en Venezuela. Así que no había ese contacto directo. Hasta después de varios años sí empezó un contacto. Y hoy en día somos grandes amigas. Yo la admiro mucho. ¿Alguna vez usted tuvo alguna diferencia de opinión en el papel que usted hacía? ¿Con Delia Piallo? No. ¿En cualquier novela? Que... y bueno, hay cierto papel que yo como mujer no lo voy a hacer. No. No, nunca. Hasta ahora no... no, no he tenido esa experiencia. Gracias a Dios. Esos ojos que ellos dicen que tienen los ojos más expresivos del mundo. ¿A quién fue que ustedes salieron? ¿Dicen eso? Bueno, mi padre tenía ojos muy grandes y parece que eso fue lo que la señora Delia Piallo la motivó para darme a mí el papel de Esmeralda, que fue mi gran telenovela. Fue a mí la primera y aquí en Nueva York fue inolvidable. Sí, parece que yo como que hablo con los ojos. Bueno, eso dicen. Gracias. Por fin, vamos a... ¿Qué es lo que hace que cuando uno piensa en una novela siempre uno piensa en Lupita Ferreira? Eso es como... Dios mío. Todo el mundo quiere ser como Lupita Ferreira. Bueno, lo que pasa es que yo en realidad, mira, fui... he sido una persona bendecida hasta cierto punto. Me tocó una etapa en la vida que no le toca a todo el mundo. De hecho, yo estoy escribiendo inclusive mis memorias porque en ese momento las telenovelas no tenían la fuerza que tuvieron en ese momento. que a mí me tocó, tú me entiendes, entonces eso parece que se quedó en el subconsciente de la gente. Esmeralda, por ejemplo, fue aquí y en toda Latinoamérica. Yo le agradezco, sobre todo al público, ¿no? ese gran apoyo en la subconsciencia ya del televidente. Y fueron novelas clásicas, novelas muy extraordinariamente buenas. Y a mí me tocó, como a otras personas, ¿no? Como por ejemplo a Vivian Lee, le tocó lo que el viento se llevó. A mí me tocó Esmeralda y ese ciclo. Por eso es que muchas veces las personas cuando recuerdan la parábola telenovela, la asocian conmigo. Y con José Bardina también, no hay que olvidar a José. ¿Y cuál fue la última que usted lo vio a José Bardina en los recientes? Mira, yo con José Bardina, bueno, él, fíjate que él llegó a un momento en que él se cansó de estar en los estudios de las telenovelas. Él se cansó. Estaba muy inquieto, parecía que no, como que ya no podía estar más allí. Hombre al fin, él quería como, no sé, salirse de eso. Y él quería ser un hombre de negocios. Entonces se fue a Miami, abrió varios restaurantes. Parece que no le fue bien ese giro. Parece que no era tan buen hombre de negocios como actor. Y algunos de los restaurantes fracasaron. Entonces él como que se amargó un poco, se puso gordo, se perdió aquella presencia que él tenía. Y lamentablemente se empezó a enfermar. Bueno, gracias por su tiempo. Ay, no, gracias. Y sobre todo no puedo perder la oportunidad que me estás dando. De saludar al público de Nueva York, de recordar desde Esmeralda a todos los que me fueron a ver en el Teatro Puerto Rico, en el Bronx, en todas esas partes. Yo me imagino que ya deben estar ya crecidos, ya tendrán sus hijos o sus nietos. Pero quiero agradecerles ese apoyo a través de los años. Mi mamá iba al salón y le decía, recuérdeme como Lupita Ferrer. Como Lupita Ferrer. A mí eso era él. Bueno, todavía tengo el pelo, pero no tan largo como antes. Así que un beso a tu mamá. No te pases. Hasta luego. Hola, mis amores. Solo paso por aquí para decirles que quiero que se suscriban al canal de las 5 esquinas. Solo paso por aquí para decirles que quiero que se suscriban al canal de las 5 esquinas.